Gracias. Buenas tardes. Acepta renuncias de ministros y ministras de Estado en las carteras que se indican. Decreto número 542, Santiago 28 de octubre de 2019. Visto lo dispuesto en el artículo 32 número 7 de la Constitución Política de la República de Chile y de la resolución número 6 de 2019 de la Contraloría General de la República y teniendo presentes los antecedentes adjuntos, decreto. Aceptase a contar de esta fecha las renuncias presentadas a sus cargos de ministros y ministras de Estado en las carteras que se indica. Andrés Chadwick Piñera, en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Felipe Larraín Bascuñán, en el Ministerio de Hacienda. Gonzalo Blumen MacIver, Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Cecilia Pérez Jara, en el Ministerio Secretaría General de Gobierno. Juan Andrés Fonten Talavera, en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Nicolás Monquever Díaz, en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Felipe Andrés Ward Edwards, en el Ministerio de Bienes Nacionales. María Polín Cantor Pucín, en el Ministerio de Deportes. Tóme esa razón, regístrese, comuníquese y públiquese. Sebastián Piñera Chenique, Presidente de la República. Rodrigo Villamáquiney, Ministro del Interior y Seguridad Pública, subrogante. Nombra Ministro de Estado, en la cartera de Interior y Seguridad Pública. Decreto 543, Santiago, 28 de octubre de 2019. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7, de la Constitución Política de la República de Chile. Y en la resolución número 6 de 2019, de la Contraloría General de la República. Nombra es a contar de esta fecha, como Ministro de Estado, en la cartera de Interior y Seguridad Pública. A don Gonzalo Blumer Mekiver, quien por razones impostergables de buen servicio, deberá asumir sus funciones. Aplausos. Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de Ministro de Estado, que se os ha conferido conforme a la Constitución y las leyes. Sí, juro presidente. Bienvenido. Gracias. 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 Nombra ministros y ministras de Estado en las carteras que se indican. Decreto número 544, Santiago, 28 de octubre de 2019. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República de Chile y en la resolución número 6 de 2019 de la Contraloría General de la República, decreto Nómbrase a contar esta fecha como ministros y ministras de Estado en las carteras que se indican a las siguientes personas, quienes por razones impostergables o en servicio deberán asumir sus funciones en la fecha señalada sin esperar la total tramitación del presente decreto. Don Ingracio Briones Rojas, en el Ministerio de Hacienda. Don Felipe Andrés Ward Edwards, en la Secretaría General de la Presidencia. Doña Carla Rubilar Barahona, en el Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Don Lucas Palacios Covarrubias, en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Doña María José Saldívar Larraín, en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Don Julio Hernán Isamit Díaz, en el Ministerio de Bienes Nacionales. Doña Cecilia Pérez Jara, en el Ministerio de Deportes. Que pase don Ignacio Briones para el juramento. ¿Juráis o prometéis ejercer fielmente el cargo de Ministro de Estado que se os ha conferido conforme a la Constitución y la ley? Se prometo, Presidenta. Bienvenido. Aplausos. 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 Don Felipe Andrés Ward Edwards. Aplausos. Por eso prometéis cumplir fielmente el cargo de Ministro de Estado que se os ha conferido conforme a la Constitución. ¿Y las leyes? Sí, juro. Bienvenido. Aplausos. 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 Doña Carla Rubilar Barahona. ¿Juráis o prometéis ejercer fielmente el cargo de ministro de Estado que se os ha conferido, conforme a la Constitución y las leyes? Sí, juro. Y que Dios y Chile nos ayuden, te siento. Don Lucas Palacios Covarrubia. ¿Juráis o prometéis ejercer fielmente el cargo de ministro que se os ha conferido, conforme a la Constitución y las leyes? Juro que sea. Bienvenido. Gracias. 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 Doña María José Saldívar Larraín. ¿Juráis o prometéis ejercer fielmente el cargo de ministro que se os ha conferido, conforme a la Constitución y las leyes? Gracias. 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 Don Julio Isamit Díaz. Gracias. 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 ¿Comprometéis ejercer fielmente el cargo de ministro que se os ha conferido, conforme a la Constitución y las leyes? Sí. Bienvenido. Gracias. 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 Nancy. si prometéis, ejercer fielmente el cargo de ministra que se os ha conferido, conforme a la Constitución y las leyes, bienvenida. Gracias. A continuación hará uso de la palabra su excelencia, el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique. En el lado del dolor, la brutal ola de violencia, de maldad y de destrucción que desataron pequeños grupos organizados y que han destruido cosas que nos costó tanto construir. Han destruido, saqueado e incendiado el metro de Santiago, supermercados, almacenes, comercios, edificios públicos, pymes, pequeños negocios y hasta modestos hogares. En todo el país, estos lamentables hechos no solo han causado un inmenso daño patrimonial al Estado y a las personas, sino que también han provocado un gran daño al alma de nuestro país. Pero lo más doloroso, sin duda, ha sido la pérdida de vidas humanas. Expreso mi total condolencia y solidaridad con los familiares de aquellos que perdieron sus vidas. Nuestros pensamientos y nuestras oraciones están con ustedes. Esta violencia no debe ser jamás aceptada en una sociedad civilizada. Debe ser frontalmente condenada por todos los demócratas y debidamente sancionada por la justicia con todos los instrumentos del Estado de Derecho y con total respeto a los derechos humanos de todos. La democracia no solo tiene el derecho, tiene también el deber de defenderse de sus adversarios utilizando todos los instrumentos que el orden democrático, la Constitución y la ley le otorgan y respetando, por cierto, en todo momento, bajo cualquier circunstancia, los derechos humanos de todos los ciudadanos. Para eso, sabemos que tenemos que modernizar y fortalecer nuestras instituciones democráticas y modernizar y fortalecer nuestro sistema de inteligencia y de seguridad ciudadana. Quiero reconocer y agradecer la abnegada y difícil labor que han debido cumplir. Para resguardar el orden público, para proteger la seguridad ciudadana, para proteger su libertad y sus derechos. Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Y también, durante el estado de emergencia, que a partir de hoy ha sido levantado en todo nuestro país a nuestras Fuerzas Armadas. Tanto el Gobierno como nuestras Fuerzas Armadas y de orden, tenemos un sólido y profundo compromiso con los derechos humanos. Y si se han cometido atropellos o vulneraciones, estas están siendo investigadas por la Fiscalía y deberán ser resueltas por la Justicia. Adicionalmente, y para garantizar la protección y transparencia, hemos dado desde el primer día todas las facilidades al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que pueda cumplir su importante labor. Y hemos pedido a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y a la Organización Human Rights Watch que envíen misiones a Chile para que puedan conocer en terreno la situación de los derechos humanos porque no tenemos nada que ocultar. Quiero valorar y agradecer la magnífica sacrificada labor que han desempeñado nuestros heroicos bomberos, que han debido concurrir prácticamente de día a de noche durante las 24 horas del día a apagar incendios que con tanta maldad y desviaración habían sido provocados. Pero vamos a la esperanza. En el lado de la esperanza están esas maravillosas manifestaciones pacíficas en que millones y millones de chilenos a lo largo y ancho de nuestro país han podido expresarse. También los actos de solidaridad y las virtuosas conductas de responsabilidad y compromiso cívico que hemos conocido y que han nacido en forma espontánea de nuestra sociedad. Nuestro gobierno ha escuchado el mensaje fuerte y claro de los chilenos que piden y merecen un Chile más justo y solidario, un Chile con más dignidad y sin abusos, un Chile con mayor igualdad de oportunidades y menos privilegio y también un Chile más próspero y un Chile en paz. Y para esto, y debemos recordarlo en estos tiempos, es fundamental actuar con responsabilidad, fortalecer la capacidad de crecimiento de nuestra economía, que es la que genera más y mejores empleos, es la que permite mejorar los salarios y las pensiones, es la que permite crear oportunidades para que todos puedan desarrollar sus talentos, es la que nos permite un sistema social que proteja y dé garantías de dignidad a todos nuestros compatriotas. Y es también lo que financia en forma sana el gasto público y muy especialmente el gasto social. En estos tiempos, más que nunca, tenemos que actuar con seriedad, con responsabilidad, sin populismos y sin demagogia. Estas legítimas demandas que han expresado los chilenos abren grandes caminos de futuro y esperanza para lo que todos los chilenos queremos, una vida mejor para nosotros, para nuestras familias y para los que vendrán. Todos hemos escuchado y vamos a seguir escuchando el mensaje de la gente. Hemos escuchado con humildad y con apertura sus problemas, sus dolores, sus carencias, pero también sus sueños, sus anhelos y sus esperanzas. Todos debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para atender a ese llamado con un fuerte compromiso y un claro sentido de urgencia. Pero nadie, nadie debe pretender adueñarse de ese mensaje ni mucho menos instrumentalizarlo para otras causas. Eso sería traicionar el verdadero espíritu de lo que los chilenos nos han mencionado y nos han transmitido. Nuestro gobierno propuso hace algunos días atrás a todos los chilenos una amplia, profunda y exigente agenda social. Amplia porque abarca muchas áreas muy sensibles en la vida de los chilenos. Profunda porque beneficia a la inmensa mayoría de nuestros compatriotas y con una preocupación muy especial por los más vulnerables, por las mujeres, por la clase media y por los adultos mayores. Y también exigente porque va a requerir un enorme esfuerzo de financiamiento por parte del Estado. Entre los pilares de esta agenda social cabe destacar un aumento en las pensiones que beneficiará a casi dos millones de chilenos. El establecimiento de un seguro catastrófico de salud, un menor precio de los medicamentos, un mayor ingreso garantizado para nuestros trabajadores, mayores aportes e impuestos por parte de los sectores de más altos ingresos, una fortalecida defensoría penal de las víctimas de la delincuencia, mayor equidad territorial entre las distintas comunas de nuestro país, la estabilización y congelamiento del precio de la energía eléctrica y esperamos pronto poder sumar también el precio de las tarifas de las autopistas urbanas y una reducción en las dietas y en el número de parlamentarios y en los sueldos más altos de la administración pública. Sabemos que estas medidas no resuelven todos los problemas, pero sabemos también que son un primer paso importante y que va a significar un significativo alivio a las necesidades y carencias y un gran aporte a mejorar la calidad de vida de los chilenos. Pero por sobre todo reflejan la firme voluntad de nuestro gobierno y el firme compromiso de todos nosotros con un Chile con mayor justicia y equidad social. Chile, chilenas y chilenos, Chile no es el mismo que el que teníamos hace un par de semanas atrás. Chile cambió y el gobierno también tiene que cambiar para enfrentar estos nuevos desafíos y estos nuevos tiempos. Por esas razones quiero compartir con ustedes algunos cambios en el gabinete que acompaña esta gestión. Gonzalo Blumen, nuevo ministro del Interior con una vocación de servicio público que se manifestó a muy temprana edad y se empezó a aplicar en la municipalidad de Futrono o en los jóvenes al servicio de Chile o en la Fundación Avanza Chile y que hasta hace unos momentos ejercía el cargo de secretario general de la presidencia. Gonzalo Blumen tiene 41 años. Felipe Ward, en la Secretaría General de la Presidencia fue diputado por el Distrito de Atacama y desde el 11 de marzo se desempeñaba como Ministro de Bienes Nacionales. Abogado de vasta experiencia en el sector público Felipe Ward tiene 47 años. Carla Rubilar, en la Secretaría General de Gobierno experta en salud pública, médico cirujano tiene una gran trayectoria de servicio público ejercía hasta hace unos minutos atrás el cargo de Intendenta de la Región Metropolitana además de haber sido tres veces diputada por los distritos de Conchaligüe, Churaba y Renca. Carla Rubilar tiene 42 años. Ministro de Hacienda, Ignacio Briones con una clara vocación por las políticas y el servicio público especialmente en los temas de economía, finanzas e institucionalidad. Fue embajador de nuestro gobierno ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OSD y actualmente se desempeñaba como decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibañez. Ignacio Briones tiene 46 años. Ministro de Economía, Lucas Palacios con gran vocación de servicio público fue concejal por la Comuna de Puente Alto ejerció como asesor en la dirección del presupuesto se ha desempeñado como subsecretario de Obras Públicas además de ser un amante de la poesía y la música también fue secretario ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de la Precordillera es ingeniero comercial y Lucas Palacios tiene 45 años. Ministra del Trabajo María José Saldívar con una destacada carrera en el área previsional y la seguridad y salud laboral forjada en su paso por la Superintendencia de Seguridad Social donde se desempeñó como abogada informante fiscal y superintendente desde 2014 fue gerenta general de la Corporación de Investigación y Desarrollo de la Seguridad Social asumió en marzo del año 2018 la subsecretaría de Previsión Social es licenciada en Historia abogada y magíster en Derecho se desempeñaba como subsecretaria de Previsión Social María José Saldívar tiene 44 años Ministro de Bienes Nacionales Julio Isamit estudiante del Instituto Nacional José Miguel Carrera donde fue secretario ejecutivo del Centro de Alumnos el año 2006 como estudiante universitario fue un activo dirigente participó en el Centro Res Pública el cual presidió es abogado y se desempeñaba como jefe de gabinete del Ministerio Secretaría General de la Presidencia Julio Isamit tiene 30 años Cecilia Pérez Ministra del Deporte abogada de profesión fue concejal de la Comuna de la Florida subsecretaria de la Mujer Intendenta de la Región Metropolitana colaboró con la Fundación Avanza Chile y era hasta hace algunos minutos Ministra Secretaria General de Gobierno Cecilia Pérez tiene 43 años quiero agradecer desde el fondo del alma a los ministros que hoy dejan el gabinete a Andrés Chadwick a Felipe Larraín a Juan Andrés Fonten a Nicolás Monqueber y a Polín Cantor conozco desde hace mucho tiempo sus capacidades sus méritos personales pero he aprendido a conocer algo extraordinariamente valioso como es su gran vocación de servicio público su alto compromiso con los chilenos y su inquebrantable compromiso con Chile aprecio y agradezco desde el fondo del alma su entrega y su generosidad y tengo con ustedes una gran deuda de gratitud aplausos aplausos El gran desafío que tenemos por delante, y no solo nuestro gobierno, sino que todos los chilenos y chilenas de buena voluntad, es aprender la lección de estas últimas dos semanas. Sanar las heridas en el cuerpo y el alma de nuestra sociedad, y encauzar la fuerza y esperanza de nuestros ciudadanos, que no quieren destruirlo todo. Todo lo contrario, quieren construir algo mucho mejor, y quieren transitar por los caminos del progreso, la justicia y la paz. Para lograrlo es justo y necesario escuchar, y escuchar con mucha humildad y con mucha atención, y con un sentido de urgencia, el mensaje fuerte y profundo de la gente. Por eso le he pedido al Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel, que contribuya a organizar un diálogo que surja desde la sociedad, desde las comunidades. Un diálogo amplio, libre, con respeto entre todos los chilenos. Un diálogo que llegue a todas las comunas y rincones de nuestro país, y en que todos puedan aportar, y en que todos puedan participar, para poder construir, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Que aunque aún no los conocemos, sí tenemos con ellos un compromiso de dejarles un país mejor. Para sacar lo mejor de los chilenos, necesitamos unidad y grandeza. Unidad, porque una casa dividida nunca va a prevalecer. Y además, porque la historia de nuestro país nos ha enseñado una y mil veces, que cada vez que sembramos divisiones, intolerancia y violencia, terminamos cosechando dolor, destrucción y odio. Y también grandeza, porque deberemos enfrentar desafíos y oportunidades que exigen y requieren que cada uno de nosotros aporte lo mejor de nosotros mismos. Y dejar de lado todo tipo de violencia, cualquiera sea su causa o su expresión. Y también dejar de lado toda forma de pequeñez o de mezquindad, porque eso es lo que los chilenos y la patria nos están demandando. Queridos chilenas y chilenos, lo mejor que podemos hacer por nuestro país, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestro futuro, es que el dolor que mencioné al comienzo nos ayude a abrir de par en par las puertas de la esperanza. Como presidente de todos los chilenos, haré todos los esfuerzos. No escatimaré ningún sacrificio. Y entregaré lo mejor de mí mismo, como sé que lo van a hacer todos los ministros y también la inmensa mayoría de mis compatriotas, para saber conducir a nuestro país por estos caminos de desafíos, por estos caminos de futuro. Le pido a Dios que nos dé a todos humildad, templanza, sabiduría, para saber cumplir con esta noble misión. Queridos compatriotas, cuídense, cuiden a sus familias, cuidemos nuestra democracia y cuidemos nuestro maravilloso país. Muy buenas tardes y muchas gracias. Agradecemos las palabras del presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique, quien a continuación realizará la fotografía oficial con su nuevo gabinete ministerial. De esta manera, con esta fotografía oficial, despedimos esta ceremonia. Solicitamos a las señoras y señores ministros abandonar el Salón Mombaras por la puerta que está entre nuestro pabellón patrio. Les solicitamos a partir de este instante salir del Salón Mombaras e invitamos también a acompañar a los ex ministros y ex ministras de Estado. Muchas gracias, que tengan un excelente día y muy buenas tardes.